¿Qué es la gestión y administración de espacios e infraestructuras? El objetivo del curso es presentar una alternativa de capacitación inicialmente para la región antioqueña en todo el tema que tiene que ver con la gestión y administración de espacios e infraestructuras. El curso va dirigido a todos los profesionales y estudiantes que tienen que ver con el área de la arquitectura, la ingeniería civil, la construcción, la ingeniería administrativa, abogados y todas las personas que tienen que ver con el tema del mantenimiento y manejo de las infraestructuras físicas, de las empresas, de las entidades gubernamentales, del sector privado. La temática del curso está dividida en dos áreas, la gestión de infraestructuras y las herramientas que esa gestión de infraestructuras tiene y la aplicación de un software especializado para la gestión de infraestructuras. La importancia de asistir es que los participantes se dotan de una herramienta teórica y práctica para la gestión y la administración de espacios e infraestructuras. Este tema, aunque está muy desarrollado en Europa y en Estados Unidos, es un tema relativamente nuevo en Latinoamérica y en Colombia.